Música 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 Ey, 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 ey Aquí el Rich En Minecraft Y si, he spawneado ese Magma Cube Y hoy os traigo un nuevo tutorial En el que os voy a explicar Vuestra alternativa a Tener vuestro Ender Chest Totalmente lleno con esmeraldas o diamantes Eh O estar jugando en Una versión anterior A 1.3 como puede ser en 1.2.5 O una snapshot anterior A donde salió el Ender Chest Donde podéis hacer Baúles indestructibles Como veis este es indestructible Eh Dejadme que ponga aquí una obsidiana Y como veis este También es indestructible Y podemos poner por ejemplo Vuestro Minecart with Chest Así que vamos a activar los dos Bueno, si me dejan claro Eh, uno aquí Bueno, ¿Qué? No me lo creo Una aquí Y otra aquí Bien Este sigue vivo Y este sigue vivo Así que Así que os voy a explicar Os voy a explicar Como hacer Vuestro baúl indestructible Así que lo primero que tenéis que hacer Es poner dos raíles Así Luego podéis poner un bloquecito Así Tenéis que volver a nuestro baúl anterior Y recoger Vuestro Minecart with Chest Y ahora Vamos a ponerlo así Y vamos a empujarlo poco a poco Poquito a poco Y bien Veis que está en una posición así, ¿No? Vale, pues ahora lo que tenéis que hacer es Haber puesto un bloque Y repetir la acción O sea, lo que he hecho antes era para que vieseis como era Entonces yo voy empujando ahora lateralmente Poquito a poco Y, 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 y Aquí Cuidado, chicos Aquí Veis que está dentro O sea, está Como, como metido Retiramos esto Ponemos La decoración que queráis Yo, por ejemplo, lo voy a hacer así Tal que así Así Os recomiendo Rodear el cubo Donde vais a meter el O sea, el cubo donde vamos a meter Va a ser este Así que os recomiendo rodear Y ahora es tan fácil como Empujar Vamos a empujar Venga Chicos Dadme fuerza Bien Diría que ahora Podemos meter Un minecart Podemos poner Un explosivo Tal que así Y, 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 y Espero que os haya gustado Este tutorial Y, hasta ahora ně X X Y, 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 y Y, 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 y Gracias.